¿Qué tan fácil es para un latino hacer negocios en los Estados Unidos? De eso vamos a hablar acá con Edgar Pulido, que viene de la firma Latane en USA, y nos va a explicar cómo conseguir la visa inversionista y qué tan fácil es. Así que, bienvenido. Cordial saludo, muchas gracias por esta amable invitación. Como bien los has dicho, yo soy un consultor en tema de inversión, de negocios y de migración a Estados Unidos. Estados Unidos es un país fácil para migrar. Lo importante es tener el concepto bien claro cómo aplicar, porque nosotros, a través de nuestra experiencia, podemos inferir en grado certeza que el éxito para que una persona tenga la posibilidad de derivar una visa de inversionista, en este caso, se necesitan siete requisitos. Es importante primero establecer que el aplicante ostente un pasaporte de un país que tenga tratado de cooperación, navegación y comercio con Estados Unidos. Básicamente son dos requisitos, pero lo importante es tener claro un negocio, que sea activo y que genere el pago de impuestos. Bueno, entonces es importante. Yo creo que completemos cuáles serían esos siete requisitos para que la gente tenga claridad sobre el tema. Muchas gracias. Primero, tratado. Es decir, el aplicante debe, requiere tener un pasaporte que tenga un tratado de cooperación, navegación y comercio aquí con Estados Unidos. Segundo, monto substancial. Es decir, tener una suma líquida de dinero a riesgo para que pueda iniciar el negocio. Tercero, un control. Es decir, operar y dirigir ese negocio. Cuarto, tener un control activo en la sociedad. Es decir, 50% como mínimo o 100% de la inversión. Quinto, buscar la manera de tener ese negocio que sea activo. Es decir, que genere y fomente puestos de trabajo. Sexto, que tenga un origen lícito de fondos, la inversión, el capital llenado y lleno. Y séptimo, que el negocio sea activo. Es decir, que genere y fomente puestos de trabajo. Si hay siete requisitos, hay una visa de inversionista. Edgar, ¿y cómo es el tema que tiene que ver con el grupo familiar? Porque, bueno, yo me quiero ir como inversionista a los Estados Unidos, pero la mayoría de los empresarios quieren viajar con su familia por razones obvias. Te agradezco la pregunta. Estados Unidos, aquí donde me encuentro, deriva el derecho migratorio a aquellas parejas que están legalmente casadas. Es decir, lo que en Colombia se conoce como la unión marital de hecho o el concubinato aquí en Estados Unidos, no deriva derecho migratorio. Es decir, para que la persona se pueda venir a Estados Unidos con su núcleo familiar, lo puede hacer, pero tiene que estar casado legalmente. Y también deriva derecho migratorio a aquellos hijos menores de 21 años, con los cuales ellos tienen la posibilidad de estudiar gratuitamente en un colegio público aquí en los Estados Unidos. Bueno, ¿y cómo hago entonces para que mi negocio esté en Estados Unidos? ¿Qué requisitos tengo? Existen diversas maneras de inversión. Lo más importante y el deber ser es que se necesita el concurso de ese modelo de negocio aquí en Estados Unidos. Básicamente pueden subsistir ya sea una sucursal, un emprendimiento nuevo, una franquicia. Hay diversas alternativas. Lo más importante y el deber ser es que se generen puestos de trabajo, se paguen impuestos y, como decimos técnicamente, que el negocio sea activo. Bueno, ¿y cómo es el tema de la vigencia de la visa de inversionista? O sea, ¿por cuánto tiempo me la van a dar? El cónsul, ni bien califique el aplicante y si todo sale bien, la visa la van a otorgar por cinco años. ¿Por qué? Porque el quinquenio se estableció en este país que es el punto de inflexión de un negocio. Así las cosas, cada cinco, cada diez, cada quince, habrá que renovarse el acto de visa. Y se hace la inversión por una sola vez. Es decir, cinco años la permanencia de la visa y se renueva de manera indefinida cada cinco años. Y Edgar, ¿qué factores pueden incidir para que me la den más fácilmente? O sea, ¿qué yo pueda manejar además? O sea, ¿qué podría hacer desde ahora para que cuando vaya a solicitar esa visa de inversionista tenga más posibilidades de una aprobación? Básicamente, se requiere, como ya lo dije, el cumplimiento de los siete requisitos. Pero más aún, se requiere también que el monto sea sustancial. La ley no habla específicamente de una cifra. De acuerdo a nuestra experiencia, entendemos que el monto mínimo, la base, son 100 mil dólares. Pero nosotros recomendamos y aconsejamos que la inversión oscile entre 150 a 200 mil dólares. Si existe el monto, si existe la experiencia y sobre todo la fomentación de empleos, califica para ese modelo de negocio. Edgar, muchísimas gracias por compartirnos ese tema tan interesante. A ustedes por su amable invitación y simplemente recordarles que Estados Unidos es posible. El único requisito es asesorarse, estar muy bien fundamentado, porque los errores se pagan en este país en dólares y el dólar está muy caro. Lo importante es que ustedes se aconsejen y se asesoren por alguien experto en el tema. Bueno, yo creo que antes de irnos, es bueno que nos cuentes sobre tu compañía, sobre el LATAM Menusa. Ah, gracias. Bueno, LATAM Menusa es un professional network conformado por abogados, contadores, corredores de negocio, brokers en general, quienes trabajamos de una manera armónica y coordinada para darle el mejor asesoramiento a todas las personas naturales o jurídicas que tienen la intención o la motivación de hacer negocios. La firma tiene más de 30 años, tenemos oficinas en ocho países del hemisferio. Mi base es Colombia, yo tengo oficinas en el Distrito Financiero de Bogotá y los invitamos a que nos sigan en redes sociales. La firma se llama LATAM Enusa y los acompañamos en sus emprendimientos para hacer negocio, inversión o tener alguna posición en este país. Claro que sí. Muchísimas gracias Edgar por estar con nosotros. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias por ver el video.